Sí, cierra el círculo, sí. Seguimos entonces con la segunda mesa reprogramada. La segunda mesa tiene esta particularidad. Es la mesa de archivos audiovisuales, donde vamos a tener primero la presentación de Silvia Romano, que como ustedes saben viene de la Universidad Nacional de Córdoba y es quien ha trabajado tanto tiempo en el archivo, en el importante archivo de Córdoba. Y posteriormente va a hablar Antonio Medici, que Antonio Medici nos trae su trabajo y Antonio Medici de alguna manera es uno de los organizadores también y es quien tiene a su cargo las investigaciones en particular y los libros del archivo audiovisivo del Movimiento Operario Democrático de Roma. Antonio va también a hacer su presentación y tanto en el caso de Antonio como de Vito Salgarrio, que originariamente estaba en una mesa de televisión y que va a hablar un poco de cine y de televisión en esta mesa. Tanto Vito como Antonio son de la Universidad de Roma 3. Vamos a tener la traducción continuada de Carla Aliegro, que le agradecemos su presencia aquí. Entonces empezamos con Silvia y su trabajo que se titula Recursos para la Investigación en Ciencias Sociales, dos archivos de la Televisión de Córdoba, Argentina. Respecto del tiempo, yo soy más malo que Mirta. Pero yo tengo que hacer una queja. Primero que nada agradecerles a Mirta, a Mariano, la invitación, pero la segunda es la queja. Me dijeron que tenés como una hora, entonces me puse a, con mi cambio lamentable, que no excede toda la previsión, tuve que reducir a 20 minutos, con lo cual, digamos, pienso poner menos de 20 minutos para poder mostrar algunas imágenes. Así que les pido disculpas y, bueno, y espero que lo que salga, salga más o menos bien. Bien, porque he omitido muchas cosas que me parecían importantes, ¿no? Bueno, ¿qué me propuse hacer en esta ponencia? Era básicamente comparar las características de los archivos fílmicos de los noticieros del Canal 10 y del Canal 12 de Córdoba que cubren a grandes rangos en las décadas del 60 y 70 y que venimos recuperando el 10 desde el 1994 y el 12 desde el 2005 en la Universidad Nacional de Córdoba. El primero es de gestión pública y el segundo de gestión privada para ver algunas semejanzas y diferencias y cómo pueden ser explotadas en la investigación. Por ejemplo, en su organización, en lo que se conservó en las lagunas que presentan, qué relación guardan estas colectivo-institución, público-privada y las condiciones histórico-políticas durante las cuales se conformaron y guardaron, ¿cierto? Como un ejercicio para esta ocasión, me centré en las imágenes y documentos relacionados con el Vivo Arazo, que fue una revuelta, una rebelión popular en Córdoba entre el 12 y el 15 de marzo de 1971. Hice elecciones, hice dos tipos de selecciones, una es la que vamos a ver acá, centrada en un hecho, en un momento de ese acontecimiento, del día 15, tomado por los tres canales de televisión, digo tres porque también está canal 13, entonces canal 10, canal 12 y canal 13. Después les voy a explicar un poquito y está lo que quería aclarar, porque no me voy a referir tampoco acá al contexto histórico del periodo que cubre los archivos, lo que quería aclarar es que 1971 está en el momento, digamos, de auge, cúlmine del ciclo de protesta social para los extranjeros sobre todo, que se da en Córdoba entre mil, en Córdoba y en el país, pero en Córdoba en particular, por el corte en el 74, entre 1969 y 1974. Hay algunas esporades de representaciones de las masas en el arte, en los medios audiovisuales, en el 76 del 68 y prácticamente nada después del 75. Por lo tanto, este periodo es donde mayor materiales podemos encontrar. Mi objetivo no fue analizar las imágenes, sino destacando la importancia de la recuperación, la sistematización y la accesibilidad a los acervos audiovisuales para poder encargar una investigación, ya sea sobre la representación de las masas o cualquier otro tipo de estudio. También quiero mostrar el valor que tienen los documentos que acompañan a las imágenes en los archivos y que son sumamente útiles, que no es cierto, ya voy a mostrar algunos ejemplitos en los PowerPoint. Y la importancia también de contar con registros de dos archivos diferentes y contemporáneos que nos permiten, bueno, entre otras cosas, hacer comparaciones, análisis de distintos tipos, complementar información, reconstruir emisiones, acontecimientos, etc. Entonces, vamos a poner ahí, yo me voy a primero a referir muy brevemente cómo están organizados uno y otro archivo. He puesto algunas imágenes para que se pueda entender qué es un rollo de noticias, qué es un cajón con materiales. Bien, acá vamos a hablar primero del archivo del Canal 10, simplemente decir que la organización de los materiales, de los rollos de noticias, que ahora los vamos a ver, se realizó en orden al origen de la información, así es decir, en el ámbito nacional, local o internacional. Y eso se agrupó, digamos, según el origen, en capones y latas según los espacios, latas de películas, pero, digamos, tomando un rango de días, ¿no es cierto?, y cronológicamente, digamos. Esa organización al interior de cada sección local, nacional e internacional se organizó cronológicamente. Acá ven un ejemplo, entonces, de un cajón que contiene la agencia extranjera que va del día 3 del 6 al día del 6, lo que está en el medio es el año 69, ¿sí? Pasamos ahora para ver qué... Ah, no. Bueno, ahí tenemos, bueno, cajones y latas. Siempre las noticias agrupadas por según el origen. Vamos a pasar. Ahí se ve que es un rollo de noticia, de película, que puede variar en los dos canales, después vamos a hablar brevemente sobre eso, pero puede variar entre el promedio de dos minutos de duración de película de 16 milímetros, pero puede tener entre 30 segundos o 15 minutos, según las que predominan, son más cortas y mudas. nosotros ya hemos concluido el inventario de todo este material de Canal 10 y sabemos que hay 70 mil rollos de los cuales aproximadamente el 70% son mudas, ¿sí? Esto es para que tengan una idea. Paramos un minuto ahí para no detenerme demasiado en esto. Acá lo importante, bueno, también es que están identificadas, ustedes ven que tienen un rótulo, tienen identificaciones, sobre todo lo que me interesa es destacar un número de serie. Ustedes van a ver por qué. paralelamente a la conservación, digamos, a la producción del archivo de los noticieros entre los materiales pílnicos, se generó un fichero de materiales de ficheros para localizar la información audiovisual. Esa es una herramienta, ya vamos a ver algunas fichas de ejemplo, porque fui cruzando lo que había en la existencia física y lo que había en los ficheros para poder reconstruir un poco esto del igorazo. Entonces, las fichas son una herramienta, un elemento muy interesante que tiene varias entradas por temas, personas, etcétera, para completar la información, etcétera. No se guardaron, y que sí existen porque hay algunos ejemplos que se quedaron, no se guardaron ni las pautas de las emisiones ni los guiones que se usaban en la época para de lo que se decía en el piso en la presentación de los programas de noticias. Esto es importante porque, bueno, ¿qué nos está diciendo? Que la forma de organización del archivo en sí mismo físicamente, digamos, como agruparon noticias, no hay pautas y no hay guiones, por lo tanto, resulta difícil saber qué fue emitido y en qué orden por día, o sea, reconstruir un programa de noticias. Esto, de todas maneras, sabemos que se puede complementar con otro tipo de fuentes como testimonio de protagonistas, etcétera, o alguna muestra de un guión que algunos han pegado. Bueno, vamos ahora entonces al archivo del canal 12, en el caso del canal 12 se organizó de manera diferente, vamos, podemos pasar, ahí está, eran las fotos que tenía en mano, tengo muchas otras, pero bueno, en este momento no estaba armando esto, bueno, el archivo del canal 12, digo, se organizó de manera diferente y se agruparon las emisiones diarias en latas, esas que ven ahí, de una hora más o menos de duración, o sea, las latas vacías de las películas, ¿no? ¿Dónde está la emisión? Del mediodía y de la noche y adentro de esa lata están las pautas de las emisiones. También tiraron, en este caso, los guiones, pero también hay algunos ejemplos. De todas maneras, tener las pautas y también el fichero que construyeron con el mismo criterio de, o que era un recurso de los noticieros, obviamente, el archivo, son herramientas muy interesantes para cruzar y nos dejan que tienen muchas marcas y tienen muchos dardos. Vamos a pasar al infile. ¿No se puede? Bueno, ahí se ve, digamos, el pichero, un casco de pichero. Bueno, y entonces resulta interesante esto de qué es lo que se guardó. bien. Una de las diferencias, digamos, en contra del canal 12 es que el material no estaba ni identificado ni las datas, de todo eso hubo que hacerlo y tampoco hemos podido todavía no haber terminado con el inventario de todo eso, pero calculamos más o menos una cantidad semejante a la de canal 10, ¿no? 70.000, 80.000 rollos, ¿sí? Y con el mismo tipo de tantos nudos como el 60% de nudos. Hay una particularidad, se guardó mucho más que en canal 10, o sea, se conserva más material que en canal 10 en el peor estado. Aunque cada uno tiene una ventaja o una desventaja, ¿no? Se conservó mucho más y todo lo que era todo esto es objeto de estudio, de interrogación, todo lo que era de 73 y 74 no estaba en datas, estaba en bolsas, ¿sí? Ni identificadas y bastante deterioradas. Ahora tuvimos que hacer todo ese proceso. Bien. Con respecto a lo que se guarda y a lo que se guardó o se conservó y las diferencias entre uno y otro canal, bueno, yo hice una serie de reflexiones, es decir, por qué había hecho, digamos, qué elementos o qué factores intervinieron para que Canal 12 guardara más o cuidara más desde el punto de vista del físico, pero no de la preservación, de la conservación patrimonial, digamos, las guardó pero no las cuidó, digamos, ¿no? Guardara más películas, más completo que el Canal 10. Bueno, eso lo dijo una explicación, hay varias, una explicación es que el espíritu de la empresa privada estaba también cuidando el archivo de Canal 10 de Canal 12. La otra es una empresa pública, digamos, donde tengo, bueno, acá citas de entrevistas que hice en el año 99 de cómo se prestaban, cómo se secuestraban las imágenes, etcétera, pero no, si me meto en eso voy a demorar mucho más. Hay un dato interesante que sirva de la pena, acá no hacía falta llevarse los rollos de película para hacer el trabajo de inteligencia, el jefe del informativo era un miembro de la, entre el 67 y el 76 era un espía civil del comando del tercer cuerpo de ejército que dejo el paso a ser jefe del informativo del Canal 10 a partir del 76. O sea, con eso les doy algún dato pero no fue el único, el único motivo. Pasamos y les voy a mostrar, bueno, ahí tienen unos ejemplos de pautas, las podemos pasar rápido, esa es una del mediodía, es interesante, hay algunas que tienen, bueno, textos, reemplazos y demás, qué publicidad viene, ahí dice, está tachado de entrevistas alamán, y cada, bueno, bueno, esto me interesaba mostrarles con respecto a este dato que les daba de que no hacía falta que la secuestraran en las imágenes y se la apretaban y lo volvían, o la hacían una copia y ya está, ahí tenemos al costado izquierdo, dice marcha o acto de los docentes y está marcado al lado fotos de extremistas en el 73, ¿sí? Entonces, acá se pueden sacar fotos de extremistas, ah, otro dato, la hermana de Revelo, que era el jefe informativo, era la encargada de la archivo. Ah, el otro, el cambio, era una amiga de estudiantes de cine, documentalista, entonces le prestaban cosas, ¿sí? Bueno, vamos a, bueno, este otro caso, digamos, en el pichero, si bien, digo, hay pocas cosas que se han perdido o que no encontramos, vemos que en este, en el caso del sepedio, de los restos de, de tochi, buscadas, ilegales, fue el preleo, dice separados, eh, los hemos buscado muchísimo, porque había gente que también estaba pidiendo eso, bueno, ¿qué significa separados? ¿a dónde fueron a parar? Todavía no lo hemos encontrado, ¿sí? Bueno, pero, ¿por qué separaban este tipo de cosas? Porque en ese sepedio había mucha gente que podía ser identificada. Pasamos a otro, a otro punto, eh, viendo las lagunas, las lagunas a veces dicen más que los llenos, ¿no? Entonces, como yo quise reconstruir y comparar y ver qué había de Canal 10, en Canal 10 del vivorazo, de los días, del vivorazo, en realidad, que empiezan con el perregrazo del 12 y culminan el 15 en el acto de la plaza, con toda la revuelta, digamos, ángila, me fijaba que, si uno mira los números de serie, no sé si ahí se alcanza a ver, hay unas muestras, ¿no? esto se salta del 8 al 10, del 10 al 15, entonces quiere decir que todos los rollos intermedios pasamos a la hoja siguiente, este, no sé si se alcanza a ver, pero bueno, es nada más para darles una idea de que al hacer un inventario, una sistematización de todo el archivo, uno puede ver qué es lo que se produjo y cruzándolo con las fichas, vamos a las fichas, se puede ver que eso estaba y se produjo, que existió y no solamente eso, sino que decía de si era sonora, mudo, etcétera, ¿sí? entonces bueno, ahí por ejemplo hay, está el entierro de Cepeda, que es un joven que mata en día 12 y está la ficha, es sonora, pero no está el registro, el rollo no, dice, después hay cosas que son mucho más graves, faltan un mes entero o 15 días, hay cosas, muchas muestras. Bien, vamos para adelante, ¿ven? ahí está algunos, eso es lo que les decía el ventilatorio de Cepeda, sigamos, 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 quiero decir, bueno, esto es sobre el Córdoba y el Vivo Brasso que son unas fichas, bueno, eso lo publicamos en un libro hace un tiempo, pero es que dice que las materias del Vivo Brasso y el de Córdoba se lo que están hechos juntos, estaban guardados en un armario de la dirección y esto tiene fecha 2 de noviembre de 1973, quiere decir que todavía en 1973 había una materias, bueno, o sea que no es que se perdió antes, ¿eh? bien, sigamos, bueno, yo quiero, digamos, como para terminar, no sé cómo está el tiempo, con 5, bueno, entonces para que podamos ver algo, no quiero terminar, bueno, las diferencias finalmente entre las físicas, la forma de guardar, las políticas de archivo, etc., también se traducen entre políticas privadas y públicas, se van a traducir en las imágenes, yo, como dije, no me propuse hacer una análisis, eran imágenes, pero quiero mostrarlas y quiero decir que esto es posible ver acá porque hay una política también, que ya lo dije en otro lugar, que lo más importante para poder investigar en imágenes es que sean accesibles, o sea, que se puedan practicar un trabajo previo que es conocimiento, que hay que tomar sobre videoordenamiento, sistematización de los archivos y hacer todo el proceso de transcripción de esos soportes a otros que son accesibles, porque no es solamente accesibilidad que uno puede ir y ver, digamos, accesibilidad es el proceso, todos los procesos técnicos y de análisis y documentación no muestro la base de datos que se pongo ahí que hacen posible que se pueda acceder a los registros audiovisuales de ahí, que se puede también, entonces, a partir de eso, a la consulta pública, ¿sí? Pero primero hay que hacer todo el proceso de acceso. Bien, vamos a la... Entonces, primero salgo del canal 10, después el 12 y después el 3. ¿Estamos por acá? ¿Por el C? Sí, sí, el 1. Un poco desarrellado, pero bueno. Vamos abajo a una parada de colegio. Por lo menos eso es lo que nos vamos a discutir desde aquí. Prácticamente sería este primer pezorne sobre el medio día cordobés. La cara van a empezar de que un segundo de la mierda continúa hacia la zona de la zona de la zona de la zona de la zona Leía la víbora Y bueno, porque De dónde surge Porque el evento Dijo que en Córdoba había una víbora Y que le iba a cortar la cabeza De un solo par Entonces todo gira en torno a burlarse Esta es la escena de la plaza Que es tomada por los trenes ¿Cierto? La plaza de la Sartre La ex plaza de la Sartre La escuela especialista en la Sartre La escuela especialista en la Sartre La escuela especialista en la Sartre de la Manifestación que había en Plata del Sárquiz, también comienzan las primeras barrisas en este Pulevar San Juan. Ustedes ven que la mayoría de la gente de la Manifestación se dirige por el Pulevar San Juan hacia el Barrio Güemes. Cuando los elementos fueron sacados de una obra en construcción, la mayor cantidad de gente que había en la Plaza del Sárquiz como se dirige desde allí hacia el Barrio Güemes. ...rotura de letrero, la una de los cuartos. ...jefe colocado sobre la calle para impedir el canto. No se nota vigilarse. 400 personas. Como dijimos, recién también hay grupos estudiantiles. directamente a las 10.30 frente a Fiat Cómpor. Y se improvisa una asamblea. ...de la Palabria. Me diste a la Palabria. Que se van a encerrarse. ...que se vean todos bien. ...jefe colocado en la Pulevar San Juan. ...jefe colocado en la Pulevar San Juan. ...jefe colocado en la Pulevar San Juan. ...jefe colocado en el del 15º de la Pulevar San Juan. Un refugio para Omnibus. Un refugio para Omnibus. Un refugio para Omnibus. Un refugio para Omnibus. Está editado así, está en montaje, esto es original. ¿Esto es emisión? ¿Esto es aire, digamos? Claro. No, no la hice yo. Los oradores no tienen altavoces, lo diré en la palabra a los presentes. ¡Aplausos! ¿Por qué siempre tendrían reutilizarlo, manejarlo y probar sobre sus preventas en cambio de negociar el aumento inmediato de un 19% en un 100% o un 7.000% más? ¡Aplausos! 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 Masera indica a la conducción nacional de la CGT. ¡Aplausos! 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 La bandera del ejército revolucionario del pueblo. ¿Dónde está el doctor? Está armado en el monumento a Vares Arme. ¡Aplausos! El acto se está desarrollando en forma algo desordenada. Algunos grupos recién intentaron dirigirse hacia la Casa de Gobierno, pero finalmente fueron persuadidos y regresaron a la concentración. Ahora están practicando el sistema de sentarse en la calzada. Y se presentan en la sub-base. Ahora, el delegado de Cidra. Este es el aspecto que presenta la Plaza Plaza Telesarque en la ciudad de Córdoba, donde son las doce y media del medio libre. Distintos dirigentes y ciscales están haciendo ahora y dirigiendo la palabra hacia todo el grupo que ustedes ven, que acaban de aplaudir. La exposición de los principales oradores habrá durado aproximadamente media hora. Daría la impresión de que ha habido disidencias entre ellos mismos y mucha gente comienza a retirarse. Hay dos versiones. Una que el mayor grupo de gente iría a la cárcel de causados donde está detenido Ignacio Vélez y también varios de los que intervenieron en el conocido, perdón, hechos de la escalera. La otra diversión es que se dirigiría la mayoría hacia el barrio Vélez. Ya bajamos desde aquí para seguir de cerca todo cuanto ocurra. Es interesante cómo lo tematizan en el rótulo en el canal 2. Dice un periodista porteño. Un último aviso, perdón, porque no lo dije. Hay del canal 10, ya están disponibles para consultas, en base de datos y en videos. 20.000 noticias y de canal 12, que tenemos copia de todo lo que recuperamos allá, 16.000 noticias también con acceso a base de datos, consultas públicas. Continuamos entonces con Antonio Medici, que va a hablar de los documentales del Movimiento Obrero y Democrático Italiano. Y como les decía al principio, la traducción va a ser en continuación. Agradece sobre todo a Mariano Llamieta por la invitación a este evento tan importante y además se pide disculpas por su tos de fumador y justamente por la esquematización y resumen que va a exponer. Voy a mostrar cuatro secuencias de cuatro filmes que se encuentran en el periodo entre el fin de la Guerra Mundial y el 2001. Digo los titulares de estos filmes. El 14 de julio de 1948, el ataque a Palmino Togliatti. El primer de estos film se llama el 14 de julio de 1948. Y cuenta justamente el atentado que sufrió Palmino Togliatti, jefe del Partido Comunista Italiano. La segunda secuencias es un film titulado de Italia con Togliatti de 1964 y es el racconto, siempre documentario, de los funerales de este líder político italiano. La segunda de estas películas es justamente Italia con Togliatti que es de 1964 y muestra y cuenta los funerales de Palmino Togliatti. La tercera secuencias es de 1969 y es titulada Cronaca de la lucha de la rodilla dulce. El nombre de esta industria. El nombre de esta industria. El nombre de esta industria. Te Thirty. La terceraeda en la última sequencia desde 2001 y él tratada de un film intitulado Sequenze sul G8, prodotto da Diario Cons del movimiento europeo y realizado utilizando los materiales girados a Genoa en el 2001 durante las grandes manifestaciones que contestaron el summit G8 de los países más industrializados que se tiene que un año a Genoa. Justamente la última de esta secuencia del 2001 y está planteado en los grupos que han contestado, que se han opuesto al grupo del G8 en Genoa. Por cierto, estos cuatro momentos no para el contenido se trata de eventos de masa, pero que no tienen las mismas características elegió estos cuatro eventos, secuencias justamente, no por el contenido porque son cuatro eventos de masa, pero que no tienen contenido similar sino por el tipo de mirada que se puede observar en las películas de las que se extrajeron de las que se extrajeron está cuatro, secuencias. In Comune, estos cuatro filmes han también el hecho de que appartenen a la producción del archivo biovisivo del movimiento europeo y democrático que es una fundación carácterizada por la base de 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 las cuatro secuencias, que son archivos extraídos del grupo operario de izquierda, del movimiento operario de sinistra, de izquierda, justamente tienen en común el trabajo hecho por esta federación, este grupo. Comenzaría por el 14 de julio de 1942 o 48 con el volumen bajo. Comenzaría por el 14 de julio de la base 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 de la que debe justificar al pueblo italiano la reacción que el Partido Comunista ha después del atentado a su máximo líder. Está conformado como un instant movie que tiene que justificar de alguna manera cómo el Partido Comunista italiano ha reaccionado frente a este atentado. En el filme se racconta cómo, en manera disciplinada, ordenada, esta es la parte de ficción, los operarios y los contadores se dirigan con una sola intención hacia las grandes manifestaciones que le encuentran en las paredes italianas. Esta es la parte ficción del filme, cuenta cómo, de manera ordenada, se dirigen hacia el lugar de los funerales, todos los operarios y los miembros del Partido. No de los funerales, el... Perdón, esto no es el caso del funeral. Al hospital donde está herido por el atentado, es donde se conducen todos de forma ordenada. Este filme, que esce a distancia de meses de este evento, racconta cómo las masas comunistas y operarias reaccionan de manera absolutamente responsable y ordenada a lo que era sucedido al loro caso. Justamente cuenta cómo estas masas reaccionan de manera ordenada y responsable ante aquello que les había sucedido al jefe, al sujefe. Noi abbiamo in questo film delle immagini ricostruite a posteriori appositamente per realizzare quest'idea di massa. Tenemos imágenes reconstruidas a posteriori, justamente para realizzare esta idea di massa. Acostate a imágenes di trese dal lato, per lo più nel campo lungo, dello sciopero generale, que efectivamente fu fatto qualche giorno dopo l'attentato a Togliatti. Estas imágenes están demostradas juntas, ensambladas, hay imágenes que se hacen desde lo alto, en plano general, que fueron justamente las imágenes de la huelga que se hizo a posteriori. Ciò che non vediamo in questo film è la reazione vera che subito dopo l'attentato ci fu del popolo italiano. Lo que no se ve en esta película, es justamente la reacción verdadera que hubo por parte del pueblo italiano luego de l'attentato. Ci furono 20 mortos, manifestaciones e proteste muy violentas, protestas y manifestaciones violentas, el capo de la Fiat fu sequestrado por algunas horas, el jefe de Fiat fu sequestrado por una sola, y así vía. El nuestro país era en una guerra civil. El país estaba en el limite de una guerra civil. Faccio vedere este film porque tenemos la traducción en términos de sguardo, de representación de este film, justamente porque está en términos de mirada, de representación della linea politica del Partido Comunista italiano che aveva rinunciato all'idea insurrezionale y, invece, había asunto la linea de la responsabilidad dentro de las instituciones del Parlamento italiano. Y, entonces, el film traduce una idea de masa que no corresponde a la dinámica de los factos que incluso los historicos nos cuentan, sino como prolongamiento de la fuerza de este partido, de la fuerza organizada de este partido lo que traduce, en realidad, es una prolongación, digamos, lo que sucede más allá de la reacción inmediata como una asociación, digamos, como la reacción traducida, de alguna manera. De la línea del partido. De la línea del partido. De la línea del partido. Pero es importante dire que, desde el punto de vista... Aspettamos, está terminando. Stop, ok. L'idea de masa que estas imágenes nos raccontan es la de un corpo organizado que hace todo uno con el partido. Es una sola cosa. Que representa al partido. Esta idea de masa que nos demuestra esta imagen en realidad es todo uno con el partido. Coincide exactamente con el partido. El partido es representado por su líder. Y este partido está representado por su líder. Entonces, el montaje pone en relación la figura humana del líder con... Este montaje pone en relación la figura humana del líder con... con los campos lungos, digamos, con los planos federales. Con los planos federales. ... ... ... más restringidos, más pequeños. Esta idea de masa que ha el PC, el Partido Comunista italiano, aquí es muy bien visible, pero la encontramos en tantos otros filmes producidos en esos años del Partido Comunista italiano y de organizaciones como el sindacato del área de la sinistra. Esta imagen de masa también se encuentra, además de... en estas imágenes producidas por el Partido Comunista italiano, en otro tipo de films producidos justamente por sectores de la izquierda, de sindicatos, sectores sindicales, por ejemplo, en las federaciones. ... ... ... ... ... ... ... ... ... que han una personalidad como Carlos Lizzani, Gillo Pontecorvo aquí encontramos también autores que van a ser grandes a partir de esto que demuestran una personalidad como Lizzani, como Pontecorvo también van a contar esta relación entre el partido y las masas operarias y contadines con este modo de representarles también van a contar esta relación entre el partido y las masas operarias y las masas campesinas con la misma mirada ahora vamos a saltar 10 años una breve secuencia, unos pochi minutos, de los funerales de Togliatti Togliatti muere fuera de Italia donde estaba de vacaciones y lo traen a la sede del Partido Comunista Italiano de Roma y una folla inmensa y un gentío van a darle un último saludo a este líder que van a darle un último saludo lo que sorprende de estas imágenes lo que sorprende de estas imágenes de larguísimos, panorámicos, planos generales que enfocan las plazas danno molte inquadrature in primo e primissimo piano di persone anonime di gente comune dará en cambio primero un plano de gente anonima gente comune es una novedad 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 que en primer plano lo que hacen ver es el dolor de las personas de los individuos el dolor verdadero ya que estaban reservados siempre para los para la jerarquía digamos ma el film colpisce por la insistenza por la lungheza de estos 3 miliardi sobre las personas justamente son escenas largas esto es lo que de alguna manera llama la atención y esto porque hay en fondo una sorpresa de parte de los mismos cineastos en este dolor tan verdadero probablemente avrebbero voluto representarlo porque lo suponevano hay una hay como un sorprenderse de los mismos cineastos ante este dolor tan verdadero quizás hubieran querido representarlo e vengono invece colpiti dal fatto de un dolor tan velo diffuso y no pueden representarlo así sino que sucede es un dolor verdadero y difundido infatti de muchos historicos estas imágenes en fondo son l'icona de la fin de una época justamente para muchos historiadores estas imágenes son historiadores italianos claramente son el icono del final de una época del grande líder del grande partito comunista più grande dell'occidente qual era il partito comunista italiano ma e anche la fine della idea che si poteva fare la rivoluzione stando dentro le istituzioni cioè del dia graduale estas imágenes son iconos del final no solamente del gran partito comunista italiano con su gran presenza y su protagonismo sino con justamente la idea de que se pudiera hacer la revolución dentro de las instituciones eh que ya está digamos las instituciones eh guardando le imágenes sulle grandes manifestaciones operarie eh eh degli anni sessanta sia quelle prodotte eh da bici quindi istituzionali sia quelle prodotte da la sinistra del bici si vemos las imágenes eh eh sobre las grandes revoluciones operarias operarias las grandes manifestaciones tanto desde la mirada del PC eh como de la mirada de la izquierda del PC digamos de sectores más a la izquierda del PC eh noi vediamo eh che eh le sfilate i cortei ordinati non ci sono più ma ci sono manifestazioni disordinate vemos justamente che ya estas movilizaciones estos desfiles ordinados ya no se van a encontrar más sino que se van a encontrar los desfiles desordenados las manifestaciones más espontaneas y desordenadas c'è un titolo che vorrei ricordare uno solo dei tanti film che è eh Scioperi a Torino di eh Carla e Paolo Gobetti del 1962 quiere recordar uno de los films che se llamó Welgas en Torino de Carla e Paolo Gobetti considerato il primo esempio di cinema militante italiano considerato il primer ejemplo del cinema militante italiano perché propone un'iconografia diversa dai film di propaganda del PC e del sindacato perché propone otro tipo di iconografia differente della iconografia del sindicato del PC in questo film eh non solo ci sono gli scontri che non si vedevano c'è il momento dello scontro di piazza che non si vedeva nel film del PC come novedoso justamente se encuentran eh eh digamos las luchas en la plaza los eh enfrentamientos en la plaza che non se veían in las escenas producidas por el PC ma eh gli operai prendono la parola parlano e criticano il sindacato sino che además escucha all'operario che toma la parola e che critica il sindicato eh questo eh prendere la parola ehm diventa anche prendere la macchina da presa e salzare direttamente la cinepresa per girare la propria lotta esto no es solamente la toma de la palabra sino que además es la toma concreta della camera para eh filmar la propria lucha allora possiamo vedere questo esempio di eh un collettivo operario che eh filma la propria lucha con il volumbre alto il colore che eseguere il clima e peso e mantenere la loro stabilita e trasporta gli operai inserano un pollo rappresentante sindacato la pabrica della pabrica la pabrica della pabrica quando siamo entrato al ocupare la pabrica andiamo a finire per la prima volta veramente per il conto della polizia non si cercava più di salario o di condizioni di lavoro ma la nostra volontà la volontà dei lavoratori della logia riscontrava con la volontà del cazzo era una cosa di corte uno sconso affrontante di sicura che avrebbe stato più forte dopo avrebbe avuto più potere ricordo che i compagni che dicevano questa volta è una difesa non si potrà più che gli internavamo ma tutti in quel momento hanno capito qualche cero di loro va a decidere che due cero operai hanno partecipato in modo controfusperanno controfusperanno il cero migliato ogni paura individuale era salita di fronte alla porta che la presentavano tutti insieme in questo caso viene utilizzato non solo per raccontare dopo il momento della lotta della mobilizzazione ma per essere direttamente uno strumento di lotta di mobilizzazione come vedete dalle immagini si tratta di inquadrature girate in onda professionisti come vedete con le immagini di occupazione della fabbrica per avere un campo controllato in cui include la quantità la voce dice più di 2.000 persone hanno occupato la fabbrica osea il operatore che sta manejando la camera non busca la visione desde l'afuera di questa lucha se dice se cita in il text in la voce che ci sono più di 200 operati 2.000 operati non busca da l'afuera questa visione della mobilizzazione non cerca la quantità ma è importante la qualità della partecipazione è perché si sente parte di una vanguardia operaia che sta prendendo coscienza di classe questo lo dice la voce giustamente lo che dice la voce è che al ponere l'infasi nella qualità lo che si raffiere è che giustamente non si sta parlando di numeri ma si sta parlando della qualità di questa lucha si la qualità di questa la voce dice che finalmente con l'occupazione della fabbrica questo gruppo di operari si sente una classe e giustamente la voce dice che con l'occupazione tra l'occupazione di questa fabbrica questo gruppo di operari si sente classe ecco è stato detto anche stamattina la rappresentazione del movimento operario degli operari come classe non la troviamo nei cinegiornali e nei notizie ufficiali ma la troviamo declinata in maniera diversa dalle organizzazioni della classe operaria giustamente questa immagine di classe del movimento operario come classe non la vamos a incontrare in la notiziera no? in la televisione sino giustamente la produzione dentro di questa classe no? e allora noi abbiamo già visto fino a qui due in la notiziera a qui